Redoblan esfuerzos en el hospital Rubén Celaya por falta de personal médico, aseveró el administrador Walter Flores. Esta coyuntura del COVID hace que hayan bajas a diestra y siniestra en la parte de los médicos, enfermeras, personal de limpieza, todo el personal prácticamente. Servicios de hemodiálisis hemos tenido oportunidad de hacer que se doblen turnos para poder atender pacientes COVID y pacientes no COVID. Socializan plan contra incendios y llaman a la conciencia para evitar sanciones, dio a conocer Rodolfo Estrada, secretario de Agua y Medio Ambiente del gobierno municipal. En esas fechas no está el tiempo para ir a hacer incendios, para ir a hacer quemas, eso está totalmente prohibido, pero la gente lamentablemente no entiende. Y hoy yo quiero pedirles, suplicarles a la gente del área rural y también del área urbana que evitemos hacer las quemas en este periodo de viento. Con documentación respaldatoria, Alcaldía demuestra transparencia en adquisición y distribución de productos para las ollas comunes, señaló Wilder Renquifo. Aquí están registradas todas las ollas comunes de todo el municipio y aquí están las cantidades que se le distribuyen a cada olla. Y aquí están todos los respaldos que hacemos de todas las entregas. Estos son los documentos que a nosotros nos hacen llegar de manera inicial, donde nos dicen que necesitamos una olla común. Y aquí está la solicitud del formulario que ellos llenan, lo firmen, lo sellan, lo te ve de la comunidad o del barrio y nos mandan una copia de la lista. Y nos dicen, tantos somos.